En pocos días va a entrar en vigencia finalmente la tasa vial que va a regir sobre cada litro de combustible que se consuma en Córdoba o cada metro cúbico de GNC, porque finalmente, y en medio de una gran polémica, pero con la mayoría que tiene unión por Córdoba, la legislatura unicameral sacó la ley esta tarde. La tasa queda morigerada en este sentido, de 30 a 20 centavos pasa el gas hoy, 40 centavos los consumos premium, 15 centavos el GNC y 30 centavos la nata super. Ese será el incremento que tendrán los combustibles en el territorio de la provincia al ser aprobado en la legislatura con el voto del oficialismo la tasa que se aplicará una vez publicada en el boletín oficial. Se espera recaudar unos 500 millones de pesos anuales destinados al mantenimiento de rutas. Nosotros vamos a delegar en esa facultad de la excepción en la legislatura en qué situaciones se pueden morigerar o se pueden cambiar o se pueden excepcionar. Taxis y remises seguramente pueden estar en esa materia que seguramente se va a dictar. Transporte público sí. Bueno, ya transporte público lo adelantó el ministro de finanzas, por lo tanto entendemos que va a avanzar en buscar algunas herramientas que compensen ese impacto que puede tener la tasa en el transporte. Sí creemos que esto es fruto de una estrechez financiera que pasa a la provincia debido a que la nación no le envía los recursos para hacerse cargo del déficit de la caja de jubilaciones. Es un fondo especial, un fondo vial, que está destinado no a hacer rutas sino a mantener y reparar más de 4.000 kilómetros de extensión que tiene la red provincial que administra vialidad de la provincia. La oposición en su conjunto votó en contra. Con diferentes matices se puso en duda el objetivo de esta tasa cuya recaudación, consideran los legisladores, será destinada a cubrir el gasto público. Le pongo nombre propio. Este impuesto que cobra ahora de la Sota es a los efectos de poder pagar sueldos y aguinaldo a fin de año. No es para hacer ninguna obra vial, es un impuesto que ajusta a todos los cordobeses y va destinado a eso. A eso va a ir destinado a estos fondos. Como ha sido destinado también a otros fondos específicos, que el Banco del Córdoba ingeniosamente utiliza un clearing bancario y utiliza fondos específicos como garantía de la utilización de otros fondos, los cuales se gastan sin tener los recursos suficientes en las cuentas.